Hola amigos, hoy voy a preparar unas calabacitas a la mexicana. Aquí tenemos lo que es el jamón, tenemos lo que es el queso panela, tenemos lo que es el jitomate, tenemos lo que es el ajo, la cebolla, la calabaza y nos faltó ahorita los chiles verdes. Ahorita los ponemos. Enseguida vamos a mostrarles lo que es el sartén donde lo vamos a freír. Aquí está el sartén, vamos a empezar echando lo que es la cebolla. Ya que tenemos friendo lo que es este después de 3 minutos, 4, como ustedes lo quieran freír, yo ya tiene como 3 minutos este. Entonces ya le voy a poner lo que es el ajo para que comience también a agarrar sabor con el ajo y se integre el sabor con el ajo al mismo tiempo con la cebolla. También le vamos a poner lo que ya es el chile, acá tenemos, le vamos a poner el chile. Se me olvidó hace ratos amigos, también lleva cilantro, acuérdense que esto lleva cilantro, es como unos 2, 3 pesos de cilantro para que ustedes ahí lo tengan pendiente y no se les olvide, lleva cilantro. Miren, ya después de que tengan ya sintronado todo esto, le echamos lo que es el jitomate. También le vamos a echar lo que es, los que le echan sal, le pueden echar una cucharita de sal o consomé de pollo, sales ahí a su gusto de ustedes, lleva también tantito orégano, ahorita le vamos a echar orégano. Le vamos a echar lo que es orégano, ya tiene el consomé. Yo se lo muelo así porque, este, para que se desintegre y comience a, este, a revolverse con el tomate, la cebolla y el chile, sales. Ya vieron que no se ve el orégano, pero esto ya le da un sabor exquisito y delicioso. Desde ahorita ya tiene un sabor, un olor, huele riquísimo. Les recomiendo que eso lo hagan en casita cuando cocinen sus calabazas a la mexicana, sales, amigos y amigas. Ya vieron cómo está quedando, está quedando exquisito. Miren, bien, revueltito. Ahora vamos a echar lo que es la calabaza, con mucho cuidado. Pero, está quedando como no tienen idea. Háganlo en casita, van a ver que les va a quedar rico y todavía les falta el toque final. Así es que no se lo pierdan, quédense hasta el video completitos. Chútense el video completo, compartan. Vamos a revolver lo que es aquí, lo que es la calabacita para integrarlo con la calabaza y con los tomates, todos los ingredientes que tiene, sales. Así es como quedó, chicos y chicas. Miren, ahora ya está bien concentrado todo, revuelto. Vamos a tapar ahora un buen rato para que esto empiece a sudar, a encalorarse, a cocerse. Y al último le vamos a poner lo que es el jamón y el queso panela, ¿verdad? Esto va a ser calabazas a la mexicana con queso panela y jamón, así se llama. ¿Qué creen? Se me olvidó ponerle el cilantro, vamos a tener que ponerle el cilantro. Miren qué rico, ¡ay no! ¿A quién no se le antoja esto? Ya huele exquisito. Y háganlo en casita, amigos, amigas, por favor. Ahí déjenme las recetas, comentarios, cómo lo van a hacer ustedes. Y se los dejo de tarea. ¿Qué creen? También le vamos a echar un poco de caldo de pollo, ¿ok? Los que no tengan caldo de pollo con un poco de agua hervida, pero como yo acá tengo el caldo de pollo, yo le voy a poner caldo de pollo. Para que sepa exquisito, para que al momento que hierva cosa todas las calabacitas y rico, ¿sales? Nada más poquito, no debe de ir mucho caldo para que esto nada más evapore, se cosa y listo. Le echamos un poquito de sal porque le hace falta sal, aparte del caldo. Ahora le vamos a echar, mira acá ya salió su juguito, nada más dejamos que se cosa. Vamos a ponerle lo que es el queso. Vamos a ponerle lo que es el quesito, miren, miren qué rico. Vamos a integrar el quesito, vamos a integrar también lo que es el jamón. Miren qué delicia. Prepárenlo allá en casita, amigos, amigas. Les va a quedar exquisito. Van a ver que se van a chupar los dedos con estos ingredientes. Revolvemos. Revolvemos y para que integre todo. Miren, miren qué deliciosa. Y si así ya se está viendo exquisito. No, hombre, ya me imagino en el plato de ustedes cuando lo lleven a su paladar y lo coman. Exquisito sabor con el jamón, el queso, panela y todos los ingredientes que tiene. Para que quieren más acompañados con un buen frijolitos o con un arroz, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Déjenme comentarios que no se les olvide, amigos. Así es como queda este hermoso videíto. Aquí uno más para ustedes para que lo preparen en casita de esta manera, ¿vale? De esta manera nos quedó nuestras ricas calabazas de jamón con queso panela. Miren qué ricura, ¿ya vieron? Buen provechito, mi gente hermosa. Los que van a comer, gente bonita, les mando fuertes abrazos y bendiciones. Gente, compartan para que les llegue esta hermosa receta. Así es como nos quedó. Vean el video hasta el final. Ahí les dejo el video que tiene más...